La arrolladora Banda El Limón ha sido duramente criticada en redes sociales desde que se confirmó su participación en el festejo del grito de independencia, a celebrarse el próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Usuarios de las redes sociales escriben miles de comentarios en las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de la banda, para exigirles que cancelen su presentación, pues indican que se trata de una táctica implementada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI, para atraer espectadores al grito. La banda publicó ayer el cartel donde anunciaba su concierto en el Zócalo, desatando de manera inmediata miles de comentarios en contra por parte de los usuarios de las redes, quienes llamaron vendidos a la agrupación, entre otros calificativos, buen nombre para su gira, ojos en blanco. No quieren ver la realidad de su país, a ellos que les importa, son mercancía, tienen su precio, solo espero que recuerden que el dinero al que les van a pagar por escuchar su música reciclada y sin aporte, bien se podrían pagar muchas carencias que hay en el sector salud, solo por citar un ejemplo, disfruten a sus acarreados, porque los verdaderos fans no creo que se presenten. Dice uno de los comentarios desde el lunes, cada publicación realizada por la banda ha generado cientos de comentarios en contra la molestia de los seguidores de la agrupación y de los ciudadanos en general se debe a la inconformidad con el actual gobierno, pues convocan al pueblo mexicano a no acudir a festejar el grito el próximo martes, como protesta contra el gobierno de Peña Nieto. En su cuenta de Twitter, la banda escribió que a pesar de que ninguno de ellos fue a la escuela, no le echan la culpa al gobierno de todo lo que pasa, y aseguraron que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido el mejor de toda la historia de México.